Hablo de las pensiones, porque las pensiones, dentro de que ignoraron todos los graves problemas de España que van a ser en estos cuatro años, señoras y señores, que son la recesión económica, la burbuja de deuda, el despilfarro autonómico, que no dijeron ni pío. ¿Dijo algo casado de recortar el despilfarro autonómico? Ni pío. Bien, el tema más grave, porque afecta a 18 millones de personas, es el tema de las pensiones, señoras y señores. Hay 9 millones de pensionistas y otros 9 millones que viven de las pensiones, del padre, de la madre, del abuelo o de la abuela. Y esto es gravísimo, porque las pensiones, señores pensionistas, están quebradas. Y el único, el único que ha explicado de dónde va a sacar el dinero para mantenerles a ustedes las pensiones, ha sido Santiago Abascal en Vox. Que se lo ha explicado muy claro, ya lo hemos dicho aquí en otras ocasiones. O autonomías o pensiones, tiene que salir ese dinero del único sitio donde puede salir, que es del despilfarro autonómico, de los 36.000 millones de duplicidades entre administraciones públicas, de los 14.000 millones que nos roban el PNV, que nos roba el País Vasco, entre impuestos que no pagan y el cupo vasco. Y saben ustedes qué dijo Casado? Que eso no se tocaba. Igual que Rajoy, cuando dijo que en vez de bajar impuestos lo subía, le dijeron, hombre, baje usted el gasto político, digo, el gasto político de un presupuesto de 460.000 millones de euros. Si es que son unos golfos. Rajoy dijo que de un presupuesto de 460.000 millones no había ningún sitio de dónde rebajar 20.000 millones. Y se lo cascó a la clase media, por gilipollas, por haberle votado, que se lo merecieron. Bien, y digo esto, el único que ha explicado de dónde va a sacar el dinero para los pensionistas, que es el problema económico más grave que tiene la nación española este año y el que viene, porque va a ocurrir, señoras y señores, porque Casado, el Cosmopaleto y los otros dos dijeron que no, que las pensiones están garantizadas, que las van a garantizar por ley. Lo mismo que dijo Xipras en Grecia.